Telecinco Cine 5 estrellas En Telecinco cada miércoles a las 10 de la noche comienza la estación de las grandes películas Cada miércoles a las 10 de la noche los más grandes personajes del cine mundial se darán cita en una secuencia explosiva de imágenes, aventuras, acción Cada miércoles volverán a la pantalla de Telecinco los héroes más queridos del público de todas las edades Clint Eastwood en Fuga de Alcatraz una desesperada lucha por la libertad dirigida por Don Siegel Eddie Murphy y Nick Norton las dos nuevas superestrellas del cine americano en una película de suspense y acción con chispa de humor Límite 48 horas Paul Hogan desde la jungla australiana directamente a Nueva York a través de la pantalla de Telecinco con las aventuras de cocodrilo dandí y más siempre el miércoles siempre a las 10 de la noche siempre en Telecinco Estado crítico con Richard Pryor Rojos con Warren Beatty y Diane Keaton una ocasión para revivir la ilusión de la revolución comunista con motivo de los acontecimientos acaecidos en los países del este europeo y más cine con las alucinaciones del maestro del suspense Darío Argento cita con el terror Rojo Oscuro y para la diversión los amigos de todos los favoritos de grandes y pequeños Bob Spencer y Terence Hill dos superpolicías en Miami y quien tiene un amigo tiene un tesoro todo esto no es más que el comienzo de una nueva y maravillosa amistad de una nueva y fantástica cita cada miércoles a las 10 de la noche en Cine 5 Estrellas para todos en sus hogares en Telecinco hasta pronto